Gente, o sea, Mati Albo, las personas que insulten os faltan al respeto, las banean directamente, ¿vale? Cuando maduren y tal, pues... Que vuelvan Hay muchos canales en Twitch que... Es permitido insultar, ¿sabes? Pero en este no Aquí no Si insultan y os faltan al respeto, tanto a mí como a vosotros, los moderadores Podéis banearlo directamente Hay muchos canales, si queréis insultar, pues vais a alguno que insulte Vale Ok Vale Esto por aquí, ¿vale? Vale, creo que va bien Creo Sí, creo que va bien Vale, perfecto Vamos allá Vale Vale Ok, saltamos, saltamos, saltamos Vale, perfecto Vale A ver, gente Hemos llegado a esta zona, va Granada de impulso Aquí Granada de impulso aquí Granada de impulso aquí Perfecto Granada de impulso Aquí No me paso No me paso No sé cómo he llegado No sé cómo lo he hecho bien esto Vale, vale, vale Vamos, vamos, guay Vamos, guay Vale Vale Ok, perfecto Vale 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 Vamos, gente Vamos, gente Uff, que justo ese salto, loco Vale Vale Este es el último salto difícil Este de la granada Vamos 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 No me la he jugado ahí Me da igual No me la quería jugar Vamos Let's go Vamos Coño Ya está, tío Ya está, ya tengo el tiempo Ya está O sea, este tiempo es 3.25 Let's go Le